Una canción que se llama De rodillas ante ti Con esta nos vamos, el grupo indio Dios los bendiga a todos Y por ahí viene más música Gracias, gracias, gracias Luis, has rematado Yo voy a pedirte de rodillas Que me des tu amor toda la vida Regresaré para hincarme a tus pies Infloraré tu amor otra vez Te adoraré a través de los años Regresaré a postrarme a tus pies Un día el Señor me entregó tu amor Me lo quitó y llorando estoy Voy a insistir porque tanto te quiero Y volveré para darte mi amor Y ahora voy a pedirte de rodillas Que me des tu amor toda la vida Voy a insistir porque tanto te quiero Y volveré para darte mi amor Regresaré para darte mi amor Y ahora voy a pedirte de rodillas 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 Yo voy a pedirte de rodillas Yo voy a pedirte de rodillas Muchas gracias a todos Dios los bendiga Sergio Basurto Los profesionales del video Nosotros le grabamos y le editamos Con la más moderna tecnología digital Para que su evento social sea un recuerdo para siempre Los profesionales del video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.